¡Fuego! 9-10 en el AM en la ciudad de Medellín, seguimos en el centro del ar, pero en 9-10. Todas las transmisiones del fútbol con Nacional y Medellín y este debate, 3 horas de pura candela, de 12 del día a 3 de la tarde. Y los domingos estamos aquí en vivo en directo por Tele Antioquia TV en grande. Muy bien, a esta hora se bajó ya el telón de lo que fue la jornada del fútbol profesional, a Nacional clasificaron los 8, lamentablemente, tristemente, a Nacional no le alcanzó la gasolina para continuar. Así que lamentamos profundamente que haya sido eliminado Nacional. Hace un año querían irse el 10 de diciembre, ahora fueron antes del 10. Hace un año, ¿se acuerda ese problema con los jugadores, con el paro, el plantón que hubo? Bueno, lo de Nacional hoy, realmente, pues, triste, lúgubre, la manera como sale Atlético Nacional, estuvo dentro de los 8. Nacional estaba hoy dentro de los 8 y solamente tenía que ganar, ganar, porque de atrás venían dos equipos aprestando fuertemente como Deportivo Cali, el Independiente Santa Fe. Río Negro hizo bien las cosas, ganó su partido, se clasificó, era el primer candidato a salir de los 8. ¿Y quién iba a pensar que a Nacional lo iban a sacar? Inclusive hubo equipos que estaban jugando para quedar, después de los 4, para no enfrentarse con Nacional. Así es. Pero bueno, de esto vamos a hablar en algunos momentos, porque esto de Nacional sí tiene mucha tela para cortar. El reductivo que tienen que hacer los directivos, y desde luego llamar a los jugadores al orden. Son muchos los jugadores que deben de salir de Atlético Nacional que no merecen continuar en el equipo por su pobre nivel que han mostrado en este campeonato. Pero ya Luciano, que es el profeta verde, les estará hablando. Por ahora, les quiero decir que las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas, a nuestras líneas telefónicas 232-4604 y el 018-051-5015, vamos a estar entregando el kit de los Boxer Sex Underwear, los más deseados, el kit de Boxer Sex Underwear. Y tenemos, para entregarle las mejores películas, los dos juegos de fútbol más importantes del mundo, ya están en el Universo del Play, FIFA 19 y PES 2019. Con todos, con todos los clubes del fútbol colombiano también, los encuentra en el Universo del Play, en el Centro Comercial Monterrey, y también en Trambía Plaza. Aquí están las películas del fútbol. Las personas solamente tienen que llamar. Y esta noche vamos a sortear esta camiseta, ya del Nacional. Vamos a sortear la camiseta del Independiente Medellín, entre los que escribieron. Tenemos otra camiseta por acá, la del Bucaramanga. Vamos a hacer el sorteo enseguida. Y tenemos la camiseta también de Patriotas. Entre los que escribieron, vamos a estar sorteando estas camisetas. Así que, desde ya, les estamos invitando para que respondan la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande. La pregunta de esta noche es, ¿cuántos años cumple Medellín? Y la barra, la barra de los resistentes, ¿cuántos años cumple? Esa es la pregunta que tienen que responder. Y vamos a presentarles al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernáutas esta noche. Y le presentamos a esta hora a Donelkin, la voz. Donelkin, buenas noches, bienvenido. Y tiene la pregunta, ¿no? Sí, señor. Usted ya la anotó. El saludo muy cordial para todos los televidentes, mis compañeros de la mesa, internautas. El saludo muy cordial. La pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, ¿cuántos años cumple en el mes de noviembre el Deportivo Independiente Medellín, el decano del fútbol colombiano? ¿Y cuántos años cumple también la Resistencia Norte, que va a ser un concierto espectacular en torno a la celebración de sus décadas apoyando al Deportivo Independiente Medellín? A propósito del equipo rojo de Antioquia, yo diría que ayer se dio papayazo, pues no tanto de salir de los ocho, porque Medellín ya estaba dentro de los ocho. Pero sí por los cambios que hizo el técnico Zambrano, ecuatoriano. Para mí es muy buen técnico, pero me parece que la embarró ayer. Y mucho discurso, mucha milonga. Ayer en la rueda de prensa no parecía ecuatoriano, sino argentino. Mucha milonga en torno a lo que sucedió ayer en el estadio, Atanasio Girardot, cuando dejó el señor Zambrano con Medellín escapar la posibilidad de estar entre los cuatro del fútbol profesional colombiano. Cambió todo el medio campo y ahí se vieron los resultados. El equipo cambió un equipo partido al final, empata ante el ligado. Pero Medellín tiene con qué, para ser campeón del fútbol colombiano, con jugadores que marcan la diferencia. Tiene la mejor dupla ofensiva, hablando de Ricaurte, el mejor pase filtrador y Germán Ezequiel Cano, el goleador. Y de Atlético Nacional es noticia hoy en el fútbol colombiano, que Nacional quedó eliminado después de seis años de seguir participando en forma consecutiva en los ocho del fútbol colombiano eliminado el día de hoy. Les apuesto que con el salario de, a ver cuál jugador, Candelo, se le paga toda la nómina al equipo Leones. Y ese Leones, sobra plata, don Rafa Gol, sacaron hoy las garras y le empataron a Atlético Nacional. O Nacional les empató al equipo de Leones. E independiente del jugador que haya estado hoy en Nacional, había que ganarle a Leones y lamentable lo de este Atlético Nacional. Estará respirando tranquilo Hernandario Herrera, entendiendo que después de ser campeón de la Copa Colombia, lo sacan de Atlético Nacional por lo menos como técnico titular. Y llega Autori que tiene mucho que observar de estos jugadores y muchos que deben salir porque esta camiseta de Nacional vale mucho y hay jugadores que la han manchado. Señoras y señores, aquí hay alegría, es el superdebate con los temas polémicos del día. Bueno, perfecto, don Elkin, y nosotros vamos de una vez al debate de la polémica. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancardo. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancardo, una amabilidad de excelencia, es un hotel cinco estrellas. Vitrinas de lujo, las mejores vitrinas con 10 años de garantía. Véalas aquí, exhiba únicamente lo mejor en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Las mejores vitrinas de lujo. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Y con Cotrasmedes, ¿dónde es que usted pide su taxi, González? En Cotrasmedes. Ay, lo veo bien, en Cotrasmedes. Muy fácil, invio por tú, no llega el servicio. 265-6565, pida su taxi a domicilio. Cotrasmedes, es el mejor móvil, el más seguro en Medellín. Somos innovadores, lo último en Cielo Razo en PVC con tecnología de punta. Llámenos, 448-0620, Corbid. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Global Sport, activación de marca, patrocinio, megaeventos, derechos de televisión. La publicidad que usted ve en los estadios de Colombia, las vallas publicitarias, las hace Global Sport. Llámenos, 444, de Global Sport. Corro, 444-6529. Bueno, y seguimos en el superdebate. Ahora sí vamos a ir al debate, vamos a ir a la polémica y al debate. Lo presentamos a esta hora con el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le ruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Hoy, Nacional ha quedado eliminado. Perdió toda opción de estar en los cuadrangulares. Lamentable, el Nacional pues estarán conformes por haber ganado la Copa Colombia y de una vez ha ganado el cupo a la Copa Libertadores de América. Ese era el objetivo, ya se cumplió. Pero no estar en los ocho de Colombia, me parece que eso sí es un gran desacierto del equipo verde, sus directivos. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se siente y qué pasó con Nacional? Señor director, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Pensé que iba a comenzar por la jarana que hay en el estudio, ¿no? ¿Por qué? Unos muy contentos porque salió Nacional, muertos de la dicha, otros muy contentos porque acertaron y dijeron, Nacional lo elimina Leones. En cabeza de quién puede caber que un equipo como Leones elimine a Atlético Nacional. Es que Nacional no lo elimina Leones, Nacional se elimina solo. Y ahora que están en sus hogares, seguramente viendo el programa, señores jugadores de Atlético Nacional, mirarán la cara de sus niños, de sus esposas. Ellos tendrán la vergüenza de levantar la cabeza, porque jugaron sin vergüenza. Hoy jugaron con una actitud absolutamente inexplicable. Frente al peor equipo del campeonato. El colero. Es que no, el colero y el que va a la B. Se enfrenta el peor equipo del torneo. Es que solamente en cabeza de expertos como Arroyado y como Hicharrúa, que ya habían notificado que ese partido iba a ser un problema. Solamente en cabeza de ellos cabía el problema del juego de la B. Porque en buen romance, Nacional es 40 millones, o no, o estoy equivocado. O alguno de ustedes atreva a decir que no. ¿Qué? Que Nacional es 40 millones de veces más que Leones. Lógico. Por todo. Por supuesto. Por todo. Estos son los partidos más difíciles de jugar. Sí, no, eso es un cuento chino. No, es un cuento chino, es la realidad. Hoy, hoy, me parece que esa eliminada de Nacional, para mí, tiene una actitud sospechosa. La forma como juega Nacional hoy es sospechosa. El problema es que Nacional jugó para eliminarse. Nacional jugó para perder ese partido. Yo no puedo entender, yo no puedo entender, y no me vas a interrumpir, Charrúa, porque no te pienso interrumpir a vos. Pero antes de jugar el partido, antes de jugar el partido decías que él estaba ganando. Yo no puedo entender cómo un equipo que tiene tantas diferencias a favor, se deja derrotar de una pobreza como Leones. Seguramente los marxistas, leninistas, estarán muy contentos, porque el proletariado derrocó el poder. Que ese es más o menos lo que se puede comparar aquí. La analogía. El proletariado se revolucionó y tumbó el poder. Decir que Nacional no jugó nada y está. Es eso. Porque no te callas, hombre. Yo no voy a tener debates. Yo no pienso tener debates con nadie hoy, y menos con vos. Para que partamos de esa base. Yo no quiero meterme a arriesgarme a una amarilla como arriesgué la semana pasada. Así pues que yo en ese aspecto, charruita, te quedas tranquilo, que conmigo no vas a tener debate. Déjame terminar mi intervención y hablamos lo que te dé la gana, pues que sabes tanto. No, yo no sé tanto. Yo hoy solamente le digo a la directiva de Atlético Nacional que si tiene pantalones, si sí son tan radicales como estuvieron cuando echaron a Herrera, hagan que esta gente esté trabajando hasta el 10 de diciembre, que es el último día del campeonato. Un año A, un año A, sacaron a Dillo, que había llegado a la final, lo eliminaron de esa final, porque es que querían irse el 10 de diciembre. Hoy querían irse, era hoy. Era hoy. Y yo diría, hoy hay gente que firmó su salida hoy, pero no de vacaciones, fuera de Atlético Nacional. ¡Fuera de Atlético Nacional! ¿Quiénes? Y si usted quiere, yo le digo los nombres ya. ¡Fuera de Atlético Nacional! ¿Quiénes son? Ya no más con ellos. A ver. ¿Quieren nombres? Sí. Torres. Torres. Sabía que iba a ser. Rivas. 3. Candelo. Aldo Leao. Vladimir. Ya no más. 6. Ya no más. Ya no más en Atlético Nacional. Ya no más en Atlético Nacional. ¿Y los argentinos? Porque es que de los argentinos dejó a Braguieri. Y de pronto dejó al muchacho este, el amigo del Gordo Arroyade. Que se vaya a... Castellani. Y necesitamos urgentemente, mi querido señor Autori, un arquero de categoría que no lo tenemos. Y hoy se demostró. No tenemos arquero de categoría. Un volante armador que siquiera se aproxima a Magneli Torres. Y un delantero goleador que no es el señor Duarte. Como Dairo. Duarte está, Duarte está para hacerse en el fútbol. Y lo trajeron como gran contratación. Oiga, la alternativa ante Dairo Moreno era Duarte. Que no es Duarte y tampoco lo saco del equipo. Déjenlo ahí para que haga carrera. Pero yo creo que si la directiva de Nacional es consecuente. Con esta paliza. Que su equipo nos ha dado la hinchada hoy. Tiene que ser radical. Y lo primero es que el que quiera cobrar su salario. Yo no me meto en el bolsillo de nadie. Porque eso no es problema mío. Yo no les pago. Y si les pagara, no les pagaría hasta quincena ni la otra. Y me iría hasta enero para pagarles. Si yo fuera el dueño de Nacional, les pagaría en enero. Pero háganlos trabajar. Hoy querían irse del fútbol. Colombiano. Querían irse de la final. Háganlos trabajar hasta el último día en que se juegue la final. Bueno. ¿Ya escucharon? Doctor Antonio José. A ver, seguimos saludando en la mesa del debate don Gustavo Osorio. El Medellín, Deportivo Independiente Medellín. Pues ya está clasificado. Al fin quedó sexto, quinto. Quedó quinto porque Junior no se acaba de perder con Jaguares. No se lo dije. Estaba ganando el partido. No se lo dije. Y Jaguares le dio vuelta a eso. Pero mire, oiga, qué intervención tan larga. Dale, dale, dale. Estamos a cinco minutos del sorteo. Estamos a cinco minutos del sorteo. Los que estamos ahí. Los que estamos para el sorteo. Estamos a cinco minutos del sorteo. Los que estamos ahí. Oiga, Rafa, todavía me tiene sonriendo. Le dice al señor, dice que el profeta verde. Claro, porque programa desgracias. Ah, por eso le dijo usted. Yo no voy a hacer debates con nadie hoy. Por eso le dijo usted, profeta verde. Yo no me someto a las tarjetas amarillas. Mire, lo que vos digas de nacional, me entra por aquí y me sale por aquí. Me resbala lo que vos digas de nacional. No, yo no voy a decir la verdad hoy. La verdad la dije hace más de 15 días. Y me trataron de descarado, de sinvergüenza. Cuando yo dije que el señor Hernandarío Herrera había entregado el partido en Manizales. Es que eso no fue hoy. Es que uno no puede dejar para el último partido, papito. En Manizales, el señor entregó el partido miserablemente. Por eso la cara hoy de terror que tenía Hernandarío Herrera allá en la tribuna. Porque es que, señores. Hombre, cambia los 11 jugadores para ese partido. Y no se le cayó la cara de vergüenza cuando dijo. Es que yo apenas necesito cuatro puntos. Y tenía nueve por jugar. Pero se te olvida una cosita así, Hernandarío. Hable del Medellín. Hernandarío. Hable del Medellín, hombre. Que es que uno no puede dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy. Bueno, ¿y Medellín qué? No puede dejar para mañana. No, Medellín, está tranquilo. Vamos al sorteo. Vamos para el sorteo. Por eso estamos esperando a ver a quién va enfrente a Medellín. Yo te aseguro. Y voy a decir algo del Medellín. Ojalá no sea el Tolima. Voy a decir algo del Medellín. A ver. El señor, el señor, el señor ayer la embarró el señor Zambrano. O el señor, hombre. La embarró el señor Zambrano. La embarró el señor Zambrano. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Porque hizo la herreriana. Casi los cambió a todos. No falta uno que me llamara a mí. Casi los cambió a todos. Y puso una mitad de cancha de terror. Puso una mitad de cancha de terror. ¿A qué faltaba? Porque, pobrecito, Calle no está para jugar. Señor Zambrano, Calle no está para jugar en el Medellín. Le dieron un equipo grande para que tenga jugadas como Calle. Barbosa, regréselo a Rivera, Uruguay o a la frontera. No sé. No me metas. Al paisano del señor. ¿Qué tiene que ver Rivera con un chico tan Barbosa? Porque acá no queremos más a ese Barbosa. Barbosa también vino a vegetar. No es posible que tres extranjeros y luna tampoco. Que tengamos tres extranjeros en Independiente de Medellín. Ese es un récord Guinness. Y ninguno sirve. Y están ganando en dólares. Así que don Raúl Giraldo se perdió la platica. Regrese esos señores y traiga otros jugadores. Porque vamos para la Copa Libertadores del próximo año. Vamos para la Copa Libertadores del próximo año. Entonces, no, 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 le llamamos papito. 12 puntos a Junior y 10 a 11 Caldas. Ya, listo. Por eso estamos listos ya para la Copa Libertadores, hermano. Entonces, le aseguro. No, ya usted dijo que no iba a intervenir en ese año. Es que yo no voy a referirme a él. Voy a asegurar una cosa. Con el equipo que se enfrentó a los 11 Caldas, caminando hoy, le ganaban a Leones. El equipo con Braguieri, con Monetti, etc. Hoy le gana a Leones. Con cualquier equipo le gana a Leones. Con la quinta categoría nacional le gana a Leones. Por ese agrandamiento es que perdieron. Vamos con Bucaramanga a la primera fecha. Excelente. Excelente. Vamos con Bucaramanga. Ya, listo. Bucaramanga aquí, el miércoles. Don Augusto Veloz, el cirujano. Bienvenido. Entonces, Medellín, Bucaramanga el próximo. El miércoles. ¿Hicieron el sorteo o qué? Claro, papito, desde una. Señoras y señores. Para otros no hay sorteo, pero para nosotros sí. ¿Cómo jugaron a Bucaramanga? Vamos, entonces. No estoy de acuerdo con... Voy a empezar por medir rápidamente. No estoy de acuerdo cuando se ataca al técnico diciendo que quedes hasta en medio campo ayer. No. No, porque... Imagínate que el mejor juega al Buena. Déjelo hablar, hombre. Estaban cumpliendo incapacidad por cinco amarillas. Los jugadores estaban sancionados en medio campo. O sea, el ciento por ciento... No, para nada. Osorio, Osorio, pero permíteme hablar. El ciento por ciento de los jugadores del medio campo del Medellín estaban y... Para nada. Estaban inhabilitados por la Medellín. Sí, pero no lo puedes poner jugadores tan malos ahí, hombre. Pero por supuesto, pero era la primera vez que jugaban esos cuatro jugadores del medio campo del Medellín. Fue el setenta por ciento del equipo de Medellín ayer. Pero no, el medio campo... Pero si no tiene recambio, se apregó en la final. Si no tiene recambio, se apregó en la final. La zona defensiva titular, los dos delanteros titulares, y cambió fue todo el medio campo a esos cuatro jugadores. Y por supuesto, frente así sea a un envigado jovencito, pero un envigado que viene trabajando todo el año, diecio partidos jugando, veinte partidos jugando los mismos. Pues León me va a cuarenta partidos jugando. A un medio equipo que realmente... Y por qué no decís que... Bueno, la razón que dio para no poner a parra, que tenía tres amarillas, eso jamás lo había escuchado yo en mi vida. Pero lo otro es, los dos goles se fueron en lugar del envigado. Ahí está clarísimo hoy en los medios de comunicación, en las redes, dos goles se fueron en lugar del envigado, y los jueces de línea no levantaron a Anderola, perjudicaron al Medellín. Pero el señor Zambrano no puede pasar de alache, porque le escogió muy mal la nómina, entregó el partido. No, no, pero otra vez volvemos, escogió mal al Medellín, no porque tenía que hacer esos cuatro cambios. El señor Osorio, no es quien tiene que tener una computación amarilla. No, 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 no. La figura se fue. El señor Osorio. El señor Osorio. Ahora, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol. Lo cierto, lo cierto y como lo dijo el técnico, en la rueda de prensa, estoy inconforme con el rendimiento de algunos jugadores, lo de Giancarlo López, lo de Giancarlo Blanco, lo del jugador Javier Calle. Protegido por usted, Giancarlo Blanco. Lo del jugador lateral izquierdo, precisamente, el Medellín Mosquera. En fin, dos o tres jugadores del Medellín, en un nivel pésimo, pésimo, pésimo. Y del Nacional, sí, de los cinco eventos de este año, solamente pasó la prueba en uno, que fue el título de la Copa Águila. El resto, por supuesto, perdió la Superliga, frente a Millonario, la Liga 1, la Liga 2, eliminado de la Copa Libertadores, en la fase donde Tucumán lo eliminó. En fin, fue un año, realmente, muy complicado para Atlético Nacional. Lo dije hace ocho días, también complicado para Uctor y muy delicado, que llega y, bueno, puede ganar la Copa Águila, como en efecto, pues Hernán Darío la gana con justicia, pero podría ser eliminado, como en efecto puede ser eliminado. Entonces, que hoy le van a echar la culpa a todo a Uctor, y cuando apenas tiene, Rafa, tiene tres entrenamientos a Uctor. ¿Y le van a echar la culpa a Herrera? No se le puede echar tampoco la culpa. Pero hoy también se lava las manos a Uctor, y en la mañana, Rafa, dice a Uctor, y este equipo de hoy que voy a presentar es todo planificación de Hernán Darío. Es una persona que, aunque no va a estar en el banco, y va a estar arriba. Usa sus mejores hombres. Es un trabajo y la planificación y la escogencia es de Herrera, ha dicho hoy a Uctor. Aunque, yo sí tengo que reconocerlo. ¿Usa sus mejores hombres? De todas maneras, se le ve la mano a Uctor y en el segundo tiempo, cuando ya los de Nacional dejaron de devolver y devolver y devolver la pelota, y ya tuvieron más profundidad. Voy con el Juan Diego Arroyave. Bienvenido, Juan. El acertado Juan Diego Arroyave. Él había pronosticado. Para todos los televidentes. Como te goza. Bueno. Premio a Pulitzer para Juan Diego Arroyave. A ver, yo no sé por qué están diciendo cuando hablo yo de que era un partido, que los partidos son para jugarlos, cuando mencionamos que el partido contra Leones era complejo, porque los equipos chicos juegan sus finales. Usted lo aterrizó a él, lo felicito, señor Arroyave. Se ve mucho Arroyave. Usted lo aterrizó al señor González, porque por eso es que le pasan esas cosas, porque nunca se va a dar ese agrandamiento. Lo que pasa es que... Ay, yo no lo veo en el agrandamiento. El equipo de más títulos en Colombia somos nosotros. Inclusive. Inclusive aquí con Cuello... Aquí con Cuello, el domingo anterior, hablábamos de que era un partido complejo, porque los equipos chicos juegan el partido de su vida frente a Nacional. Y entonces resulta que el señor se indispone y dice porque era un partido fácil para ganar. Fácil, que era fácilísimo. No digas, señor, de sí, Luciano. Fue Luciano, dijo toda la semana que ganaba el partido. Que era Nacional ganaba sobrado. Sobrado. Ya estaba fácil. Entonces él ya viene a decirnos que nosotros somos... Espere un momentico, Juan Diego, un momentico, porque le ponemos el tema de esto. Amarilla para usted y amarilla para usted, señor Osorio. Y la próxima se va al partido. A ver, dele... Es que se vayan los eliminados. No, no, se va a ir... Me da pena con usted que está clasificado, pero le puede ir. A ver. Bueno, seguimos. Entonces decíamos cuando el señor González decía que era un partido fácil, que era un partido que Nacional lo iba a ganar caminando en detalles, que iba a ser sobrado. Así minimizó a todos y imagínese cómo le fue. Y porque decimos, ojo, que los equipos chicos siempre a Nacional le juegan el partido de su vida, que los partidos, más cuando se trata de clasificación, se vuelven complejos. El señor dice que nosotros somos y estamos celebrando la eliminación de Nacional. Ese es el argumento del señor, pero dejémoslo entonces. Nosotros tenemos nuestro argumento. Ustedes sabrán decirlo. ¿Cómo sabemos si el charro de fútbol? Hoy, infortunadamente, hoy, infortunadamente, Nacional se ha eliminado la cámara, por favor. A ese par de sabios del balompié que ya habían vaticinado que León se eliminaba a Nacional. Ahí está, enfóquenlos. Termine, señor. A esa pareja. La pareja al show. Ahí está, señor González. Ahí está. Si se quiere ir con Nacional, la puerta está allí. Yo hablo más. Ahí está. Ustedes juzgarán. Bueno, de todas formas, como se presentó el partido, Nacional sorprende ese rendimiento de algunos jugadores, sorprende el sistema colectivo y sorprende que un equipo como León, es último en la tabla, le haya empatado el compromiso y lo haya eliminado. Ahí queda, para juzgar y para que los directivos y el cuerpo técnico actual tomen determinaciones referentes a lo que ha pasado con este equipo en este semestre, que es para el olvido. Y de Medellín, nos parece que influye dentro de cualquier cosa de lo táctico, dentro de todo lo que se quiera suponer de lo que pasó en el partido, en el juego, los dos goles en fuera de lugar clarísimos que hizo Envigado y que esto también atenta contra el rendimiento que quería obtener el equipo de Octavio Zambrano en este compromiso. Sí, que hay jugadores en bajo nivel, pero era un partido que lo hubiera ganado Medellín si no se hubieran pitado, validado estos goles, que son en clarísimo, fuera de lugar de una favor. Bueno, seguimos. Don Gitano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Bueno, lo del Medellín, como sabido, ya estaba clasificado y no había tanta expectativa en torno al comportamiento del equipo en esta fecha que termina. Estaba clasificado el Deportivo Independiente en Medellín y lo demás estaba dado allí. Lo lamentable ha sido lo de Atlético Nacional. El que me diga hoy que no le ha dolido lo de Atlético Nacional es porque un poquito inconsciente o muy consciente el saber que no tenía merecimientos el equipo porque es probable, mis queridos amigos, que haya sido la soberbia. Esa nosotros los hinchas, ¿cierto? La soberbia. Porque hay mucha gente contenta. Lucio, no te vayas a hacer echar porque te necesitamos en el parche, caballero. Cálmate, cálmate. Sí, mire, castigo, castigo a la soberbia, digo yo acá en la cocina. Castigo a la soberbia porque es un equipo que venía siendo manejado o con el espíritu del muchacho Herrera que sacaron por la puerta de atrás y con la soberbia de algunos de sus jugadores que los 300, los 200, los 100 millones de pesos que algunos se ganan parece que les pesa mucho en el bolsillo y poco dan. Decían los viejos cazadores que el perro cazador con la barriga llena no caza. ¿Cierto que sí? Y eso da la impresión de que eso pasa con estos muchachos de Atlántico Nacional. Están ganando mucha plata, yo soy el bacán, yo me gano ta y me importa un pepino lo demás. Caza y responsabilidad porque el destino siempre cobra especialmente a quienes hacen uso de la soberbia para irrespetar o burlarse de los demás. Eso es lo que... Y no quiero mentar a mencionar a Hernán Darío ni quiero traer ahora al que llegan ni a los directivos. Absolutamente, saquen ustedes sus conclusiones. Pero es muy lamentable que el mundo del fútbol hoy esté haciendo hoy críticas de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Quién en qué cabeza cree que el duro Atlético Nacional tenga que pelear para empatarle al equipo que desciende en el torneo? En la del Gordo Arroyave y la del Charrúa. Ellos ya lo habían hecho hace rato. En la cabeza señoras y señores, esto apenas comienza, así que docensele, super debate. Señor Charrúa, ¿qué fue lo que dijo que indispuso tanto a Luciano González? ¿Qué dijo usted? Fue un análisis durante la semana en el programa que hacemos en 910 AM la voz de Río Grande de Todelar. Un análisis simplemente porque ya lo he vivido, ya lo he visto y usted seguramente, señor televidente, también ya lo vio. Cuando el último de la tabla juega contra el que tiene realmente la intención de clasificar, se le hace difícil. Aparece el factor extra fútbol, quiera sea o no, la valija o el incentivo que es permitido, no es legal, pero es permitido en el fútbol, pasa en todo lado, ya pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Brasil, no iba a pasar acá en Colombia, claro que pasó. Leones jugó la final de la Copa del Mundo. Hoy Leones fue un equipo que parecía que estaba jugando en primera división, que no había perdido la categoría. Se llama vergüenza deportiva lo que hizo el equipo de Itaguy esta noche. Y la verdad lo de Atlético Nacional dio lástima. A los mejor incentivos al Paco y perdieron. Pero yo estoy triste como usted, que es hincha de Nacional que quedó fuera del campeonato, estoy triste porque nosotros que vivimos de los clubes sabemos y somos conscientes de que tienen que llegar lo máximo posible, lo más lejos. Y Nacional se quedó por el camino esta noche. A mí me duele porque créame que era uno de los ocho seguro. Pero claro, en el fútbol uno tiene que analizar y Leones se jugó el partido de su vida. Del lado de Medellín, porque hablar de Nacional ya es redundancia por todo lo que ya dijimos en radio y porque directamente les digo de que Autori ahora agarra el equipo en cero, en cero. Y díganme o no si la Copa Colombia le vino bien o no a Nacional. Claro que sí, 50%, 50% Nacional en el bolsillo, pero de ese 50% tuvo mucho que ver Dairu Moreno, tuvo mucho que ver sus goles. Y hoy se demostró, hoy la carencia de goles fue fundamental para que Nacional quedara eliminado. No jugó nada Nacional, pero nada de nada. El único que resalto en la cancha hoy del equipo verdolaga fue Aguilar que dejó todo en la cancha, pero solo él contra el mundo no se puede. Y rápidamente les digo de Medellín, Medellín ayer estuvo a punto de perder el partido. ¿Cómo se llama el número 11 que la tiró por arriba del arquero y que quiso hacer un gol a la Neymar y le salió como yo de pierna derecha? Erró un gol cantado si no hubiese ganado el equipo de Envigado. También Envigado se jugó su partido aparte y Medellín ya estaba clasificado, piensa de otra manera. Pero ayer el rojo estuvo a punto de perder también el partido. Bueno, rama de media segundos. El Charrua ha dicho que la incentivación para Leones yo no voy a firmar nada y espero que no me vayan a demandar. Nacional hoy fue eliminado sospechosamente, sospechosamente. Los jugadores que estuvieron en la cancha de Nacional hoy se hicieron eliminar sospechosamente porque es que la sospecha que un equipo juegue tan mal para que lo eliminen. La sospecha no estoy acusando a nadie porque no me consta dale mérito a Leones equipito que te dejó afuera dale mérito a Leones hoy se dejó eliminar a Nacional sospechosamente usted atreviste a decir irresponsablemente en la transmisión de radio que a lo mejor el maletín había ido era por los lados de Nacional se había equivocado de escenario se había ido por los lados del equipo verde y no de Leones. Se había equivocado de dirección porque la actitud de los hombres de Nacional hoy es sospechosa. Yo no estoy afirmando nada y estoy señalando a nadie simplemente que un equipo que juegue de esa manera para que lo eliminen es sospechosa la actitud. Lo cierto es que a Nacional sí le faltó vergüenza deportiva a los jugadores en la cancha yo no sé si los recibieron dinero para perder o no recibieron plata para perder o no pero sí le faltó vergüenza esta pausa ya regresamos con ustedes permiso Rafa ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande el fondo Antioquia Siembra facilita 487 mil 500 millones de pesos para préstamo a campesinos antioqueños en proyectos productivos por más de 100 mil hectáreas en nuestro departamento una oportunidad para que emprendedores y empresarios campesinos puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande nos ves en Tele Antioquia y nos escuchas en los 910 AM de la voz del río grande en Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado a las comunidades a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad gracias seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida el ambiente y superar este momento la esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Cootransmede servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Cootransmede ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Colazo! Tu visión es nuestra misión Nos ves en Teleantioquia y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud Hola mi gente de Saladín Cardona quiero enviarle un saludo muy especial a Universos del Play súper recomendado Dios los bendiga saludos Hola soy Andrés Ricaurte jugador del Deportivo Independiente de Medellín los invito a todos para que visiten Universo del Play ubicado en el Centro Comercial Monterrey local 051 atención y calidad garantizada El nuevo rodillo joya hidrofílico que no desprende fibra carga y descarga muy bien rinde más ahorro pintura y dejo los mejores acabados mire todo lo que pinté con mi rodillo joya Industria es joya la aplicación perfecta Nos ves en Teleantioquia y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande Rafa Gómez sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Rafa Gómez bueno retornamos al Superdebate los temas polémicos y a esta hora le preguntamos a don Carlos Alberto Arbeláez cómo quedó la próxima fecha los emparajamientos entre los 8 de Colombia Buenas noches Buenas noches Rafa Gómez les presentamos el termómetro hoy hablamos inicialmente de cómo quedaron los cuartos de final el sorteo que acabo de realizarse entonces vamos a mirar cómo quedó los partidos de la próxima fase del campeonato colombiano Don Ferney así que Santa Fe va a enfrentar a Deportes Tolima en esa llave el equipo Río Negro Águila se enfrenta a Once Caldas el segundo partido y Junior será rival del equipo La Equidad mientras que Medellín acá en la ciudad de Medellín va a enfrentar a Bucaramanga estos partidos van a comenzar en la mitad de semana entre miércoles y jueves ahora sí hablamos entonces de lo que ha sido los datos de los estadios en esta fecha número 19 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en Medellín con 15.394 la segunda en Bogotá 10.764 espectadores y la tercera en Itaú y esta tarde con 7.500 espectadores el acumulado quedó de la siguiente manera después de cumplir las 19 fechas primero Medellín 312.274 segundo Bogotá 200.500 y la tercera en Cali 146.731 espectadores el equipo con más asistencia es nacional con 167.217 espectadores los resultados de la fecha número 19 Boyacachico 2 Huila 2 Tolima 2 Patriotas 1 Once Caldas 1 Petroleras 0 Equidad 1 América 2 Medellín 2 Envigado 2 los otros resultados Cali 1 Pasto 0 Río Negro Águilas 1 Bucaramanga 0 Itaú y Leones 2 Nacional 2 Millonario 0 Santa Fe 3 Junior 1 Jaguare 2 y la tabla quedó así después de jugadas 19 fechas Tolima 1 39 Segundo Once Caldas 36 Tercero Equidad 36 Cuarto Bucaramanga 35 Quinto Medellín 34 Sesto Junior 32 Séptimo Río Negro Río Negro Águilas 32 Octavo Santa Fe 31 Noveno Nacional 30 10 Cali 29 En la casilla 11 quedó Millonarios con 25 América después con 25 13 para Envigado con 20 14 Chicó con 20 15 Patriotas con 20 16 para Petroleras con 19 En la casilla 17 Huila con 18 Puesto 18 Pasto con 15 Penúltimo Jaguares 14 Y último Itagüileones con 9 Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Arberas Anoche en el Atanasio estoy mostrando y premiamos a la figura del juego Medellín frente a Envigado Joan Balbuena debutante con gol al final del juego fue la figura y habló así con Don Elkin La Bob Figura de la cancha Yunes Sport donde adquiere la mejor ropa y una ropa deportiva espectacular para Johan Balbuena jugador del Deportivo Independiente Medellín Juvenil que llegó y anotó gol ¿Cómo está señor? Felicitaciones Un saludo un saludo a todos los televidentes y muy contento por el gol un poquito de gritos por el empate porque queríamos ganar Medellín no es un equipo que no es conforme pero ahora pensar en lo que tiene que son las finales Aquí le entregó esta espectacular camiseta de Yunes Sport ¿Por qué talla es usted? L Vea ahí dice L si ves que yo sabía que usted iba a ser la figura de la cancha ¿Usted intentó centrar o cómo fue el tema del gol? Fue un pase a la medida porque Cano hizo una buena diagonal y gracias a Dios por fortuna el rolli del balón entró y fue el gol El jugador más deseado del partido Johan Balbuena figura de la cancha Sex Underwear ¿Adiós que hay aquí? Usted sabe Un kit de boxer para usted kit deportivo para su familia es que hay que jugar cómodo ¿Cierto? Obvio Muchas gracias Hay unos amarillos para diciembre también Oiga Zahora Gridulce me dijo Sí Zahora porque es un empate queríamos ganar como te digo Medellín no es un equipo conforme no se conforma con nada queríamos el triunfo no se dio pero contentos porque ahora vienen las finales y pensar en eso ¿Qué significa esta oportunidad? Mucho significa mucho porque es el es el inicio de cosas grandes Grabados Artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo vea ¿Cómo le parece? ¿Está bonito? Sí, sí está muy bonito muchas gracias Vea el beso de la modelo 321 Señor que Dios lo bendiga ¿Usted de qué barrio es? De Manrique Manrique como una nororiental Sí Antioqueño de corazón No, la 34 Señor que Dios lo bendiga Que esté muy bien Ahí estaba señoras y señores Vea, usted también es de Manrique A ver, a ver, a ver ¿Usted dónde es? De Manrique Y la figura fue Johan Balbuena también de Manrique Don Rafa Golinares Rafa Golinares Felicitaciones de John Balbuenares Jugador Nobel Que Anoche Pues Tuve una destacada Actuación Señor González ¿Qué saca de conclusiones Del juego Medellín? No, que es cierto Ya la figura del partido No fue nadie El Medellín Ni de Envigado Fue un árbitro mediocre Como todos los que están Pitando en el fútbol Colombiano Dos goles Claros En fuera de lugar Le validó El equipo de Envigado No solamente Johan Balbuena Sale figura Porque Le puso un pase gol A Cano Y se metió Porque él Algo acaba de decir Que le puso un pase gol No, porque cuando vio Que Calle y Barbosa No recuperaban un balón Él se apersonó De la mitad de la cancha También Para Recuperar allí Dos, tres Y vienen más jugadores De las divisiones menores Profesor Castillo Profesor Estrano Dele oportunidad A sus muchachos Porque los extranjeros Definitivamente No marcaron diferencia Entonces Si pueden aportar Los jóvenes Los que vienen de la cantera Si pueden aportar Para ¿Qué es eso? Le dieron Es decir Que no va a la noche Y hoy también Yo por ejemplo Como dicen Que los jóvenes Es un pecado Que estén los equipos titulares Entonces mire Ayer Es para Osorio ¿No? Es para Osorio Oiga Buen partido Dice este muchacho Johan Balbuena Y que Cambia la música Cambia la música Para que decida Para que decida Si estos jugadores Pueden darle una mano También en finales Y el caso también De Balbuena Y Castrillón Bueno Perfectamente A mi lo que me llama La atención Poderosamente Es Los oídos sordos De la comisión Nacional arbitral No se como se llama O la misma Di Mayor Que ven que Los árbitros Están cometiendo Una serie De aberraciones Y pasan Olímpicamente Es decir El arbitraje Sigue siendo Omnimo Ante los ojos Del mundo Lo cual Tiene que ser Corregido De una u otra manera Pero Ante la ley Se condena La primera vez Y hay una segunda Instancia La cual Echa las investigaciones Y la inocencia Comprobada Se absuelve A quien ha sido Condenado Ya está bueno De tanta Vagabundere Me disculpan El término De los árbitros En Colombia Ayer Medellín estuvo A punto de perder El partido Pero Caicedo Hizo un gol de cabeza Que le dio Por lo menos Esperanza Al hincha Del rojo Balbuena Se tendría que abrazar Con el arquero Martínez De Envigado Porque hace un centro Y el arquero Lo que hace Es tirarse Y caza mariposas Y la pelota entra La verdad Mérito de Balbuena El centro Y nada más Y no es por nada Pero también decirles De que el tema del rojo Se notó Y muy claramente La dependencia Que tienen del fútbol De Andrés Ricaute No, no, no Pásenme Está cuita de Valeriana Al señor A ver Si no le da Un cartón Pido un segundo Voy a ver Si no le da Para usted Pido un segundo Déjenlo escuchar a él Para que me deje ir Del programa Porque estoy Estoy a punto De colapsar Eso acaba Un hora Los eliminados Fuera Tengo Tengo mi corazón A mil por hora ¿Y sabe por qué? Porque me están dando Muy duro En el chat Del gordo Arruchado No, eso me tiene Vea Rapagol Por favor Llámala Cardiovascular Porque voy ya Para allá La ignorancia La ignorancia Es muy bella No le voten Corriente El gordo Y me voten Corriente A mí Porque yo Por fortuna No cargo Cha Bueno Y yo también No le voy a parar Bolas a usted hoy A ver Al final del juego Los hinchas de corazón Que clasificaron Que ganaron el partido Hablaron así Con Don Elkin La voz Voy a saludar A los mejores A los hinchas Del decano Del fútbol colombiano Medallo Que está de cumpleaños Por estos días Medallo 2 Envigado 2 ¿Qué pasó? ¿Qué dice? El hincha de corazón El mejor Los hinchas de corazón Aquí ¿Usted qué dice? No, que ese 21 Que está demarcado De punta en Medellín Mejor que se vaya Para maga Con la mamá A coger café Para maga Antioquia ¿Usted qué dice? No, el partido Estuvo muy regular Medellín jugó Muy, muy mal Y entonces En ese orden de cosas Tuvo que perder Pues Quedó empatado Al final Es una derrota Porque perdió Dos puntos ¿Usted qué dice? Hombre A mí me da mucha tristeza Medellín Los dos últimos partidos No los perdimos Yo no sé por qué Un equipo Que está jugando bien Pero al último Se relajó Yo no sé Qué estaría buscando Señor 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 Que Dios lo bendiga A ver Yo me volteo por acá Joven ¿Usted qué dice? No, que digo Que en Vigado Se jugó una final No jugaron Para jugar hoy toneladas Y si jugaron bien ¿Usted qué dice señor? Es que viene en Vigado En el puesto que está Sinceramente No, eso es mucha falta Recaute Recaute ¿Usted qué dice señor? Lo único que digo Una cosa Medallo jugó Como tiene que jugar En Vigado Como antioqueño Jugó lo que tenía que jugar Pero tengo por seguro Medallo Va a ser campeón Oiga Andrés Ricard De pequeñito ¿Cierto? Opinión Que Medellín jugó muy bien Pero en Vigado No jugó nada En todos estos días Para que venga Y nos irrespete Como Vea, vea Cano chiquito Opinión Barbosa Luna Barbaro Exjugadores Malos Pero malos Hasta me quitó El micrófono Vea Seguimos saludando El hincha de corazón Señor Choque esos cinco dedos No, me lavo Seguimos Con el mismo problema Acordate Contra José Calde Y Santa Fe Dos goles Fuera del lugar Hoy también Qué pena También una arbitraja A pesar de que Medellín jugó tan bien Venga Oiga Qué buen peinado Hombre Lo felicito Muchacho Opinión No, que el partido Estó muy bueno Pero hubo momentos difíciles Venga Medallo Hombre Mi amigo Un aplauso Para Medallo Muchacho Medallo ¿Cuándo cumple años Medallo El Perrillo? Bueno, agradeciéndole a Dios Nuestro Señor Por esta oportunidad De comentarle Que finalizando Este mes Le voy a celebrar Los años en el estadio Invito a todos los hinchas Del Medellín Para que coman la tortita Mira la muñeca ¿Cómo se llama la muñeca? Se llama Poderosita ¿Cierto? La mejor de todas ¿Qué más? ¿Usted qué hombre? ¿Con quién vino? ¿Con quién? ¿El papá? ¿Qué le fue? Opinión No, Medellín jugó bien Pero le faltó el gol ¿Usted qué dice? Que jugó muy bien Pero le faltó meter más goles Tuvo la oportunidad de hacerlo Vea, le presento un amigo Salúdelo, salúdelo Salúdelo, salúdelo Como si venimos juntos Ah, por eso Señoras y señores Veanlos, veanlos Vean los hinchas de corazón Los del medallo Los que van para los cuartos De final del fútbol colombiano Ahí están Los hinchas Rafa, gol, 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 gol Bueno, muy bien A los hinchas de Independiente Medellín Que ya clasificaron Así que Medellín juega Frente al Bucaramanga Este miércoles y el próximo sábado Hacemos la post-up Y ya estamos con ustedes Y la pausa La hacemos La pausa la hacemos A nombre de Cobelo Qué camisa Qué corbata Don Charrua Qué camisa Qué corbata Claro, y de dónde van a ser Mamita querida De los amigos de Cobelo El almacén de las camisas Y corbatas en Medellín Sí, señor En Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín Además accesorios Mancornas Corbatines Cargaderas Todo En el centro comercial Pionero local 105-106 Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín Y el carro Hay que llevarlo siempre A los mejores Gitano Ustedes ¿Dónde es que lleva el auto? Por supuesto El cuidado De los frenos De mi vehículo A Unifrenos De San Juan Con la 70 Además mantenimiento Servicio Revisión gratis De los frenos En Unifrenos No olvide San Juan Con la 70 Estamos con vitrinas Vitrinas de lujo 10 años de garantía Que vitrinas Me encantan Esas vitrinas Sí, señor Estamos en el centro comercial Metro Hueco Local 107 Llámenos PBX 448-23-88 Ahí están Las mejores vitrinas De lujo En Medellín Y Corbid La nueva era Del vidrio Trae El cielo raso En PVC Con tecnología Tía de punta Cielo raso En PVC Llámenos 448-0620 De Corbid Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande Sex underwear Sex underwear Sex underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex underwear Sex underwear Tu marca interior Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Rafa Gó El Fundo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones De pesos Para préstamo A campesinos Antioqueños En proyectos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios Campesinos Puedan invertir En el campo Antioquia piensa en grande La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande ¡Rafagor! ¡Rafagor! Hola, soy Gaspar Y estaré en Naviembre Diamante Comprando los aguinaldos Para esta Navidad Todos los descuentos Que habías esperado Del 23 de Noviembre Al 2 de Diciembre En el Centro Comercial El Diamante Para que no te coja la tarde Con tus regalos Ven para Naviembre Ven, no tardes tanto Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad y confianza 265-6565 Cotransmede En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos tus ideas El Fondo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir En el campo Antioquia piensa en grande Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Rafa Gó Sigue viendo El Superdebate Por Tele Antioquia TV en grande Rafa Gó Bueno Y la pregunta Pensando en grande Con Rafa Gó Es ¿Cuántos años Cumple Medellín Y la barra De la resistencia La respuesta La tiene Sebastián Rondón Que es Líder De la resistencia Buenas noches Sebastián ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gó Soy Sebastián Rondón Líder de la resistencia Norte La respuesta A la pregunta Que me hace El Quine Es La resistencia Norte Cumple 20 años Fundada en septiembre 1998 Y el independiente Medellín Cumple 105 años Fundada en noviembre De 1913 Señoras y señores Esta sección Se llama Pensando en grande Con Rafa Gó Y son hijos De obreros De antioqueños Hinchas De independiente Medellín Y se viene La celebración De los 20 años De la resistencia ¿Cómo va a ser Esa gran celebración? No, el Quine Ya llevamos Un año Planeando este concierto Queríamos que fuera Por lo alto Va a ser el 23 de noviembre En nuestra tribuna Popular En Norte Y nos dimos A la tarea Gracias al apoyo De la alcaldía Al Medellín A varias empresas Que han traído nosotros De hacer una celebración Para todo el público En general No solo para la barra Por eso tenemos Invitados internacionales Y tenemos invitados También nacionales Hablemos de sus invitados Bueno, para mí A nivel personal Por el gusto musical Es un orgullo Poder traer a Flema Que es una banda argentina Está cumpliendo 30 años Como banda Vamos a traer a Cartel Rojo Que es una banda De cumbia argentina A Maki Que es un reggaetonero Conocido pues A Caña Brava Que es un grupo de rap Tenemos al combo De las estrellas Pues al combo Que nota Acompañándonos Para la gente Pues de más edad Que quiera disfrutar Con nosotros Tenemos a la murga Del indigente A mi banda De destrucción Que también es de rock Entonces creo que Le estamos dando gusto A todos los géneros ¿Cuándo es Y cuánto vale La boleta La entrada? Cuesta 30 mil pesos Nada más Son 8 artistas Creo que es muy económico Para la cantidad De artistas Va a ser el próximo Viernes 23 de noviembre A partir de las 4 de la tarde Hasta la 1 de la mañana En el Atanasio Girardo En la Tribuna Norte ¿La gente dónde consigue La boleta? La boletería La pueden conseguir En nuestra tienda En el local 257 Te lo belisco ¿Recuerda el primer partido Que fuiste a la norte A estar con la resistencia? Sí Yo solamente Me perdí 3 partidos Porque estaba en Oriental Y era muy niño Al tercer partido Fui Fue un partido Medellín En Quindío Ganamos 1-0 Con gol De Héctor Mario Núñez ¿Por qué resistencia? Por el aguante Y por el empuje Porque siempre nos tocó Aguantar y resistir Porque éramos un equipo Entre comillas Pequeño Que no se nos daban las cosas A partir de que la resistencia Nació Las cosas cambiaron Y llevamos Llevamos 4 títulos Disfrutados De cuenta del Medellín Pensando en grande Con Rafa Gol Y aquí están Los muchachos De la resistencia Feliz cumpleaños Bueno Nos sumamos A la felicitación De la gente De los resistentes Vamos a entrar De una vez Con vitrinados Porque nos acabó El tiempo José El Chepe Jiménez Emanrique Pique Le damos vitrina Para el doctor Luis Felipe Gil En el CES De Juan Diego Pérez También Le damos vitrinazo Y a Juan José Surek Que estuvo de cumpleaños La semana pasada Don Luciano A Mario Y a los señores En toda la extensión De la palabra Julio Vélez Amilcar Puentes Y Pedro Uribe Juan Diego Pérez Caterin Santos Hinchas de Independiente Medellín Argiro López Y su hijo Simón Hinchas de Nacional Elvia Espinosa La mamá Del otrora Omar Caña Jugador de fútbol Elis Ospina Cantante A John Pinn A Gustavo Alismendi John Echeverría Leonardo Bagudelo Pablo Zuluaga En Tumaco Y Juan Carlos Restrepo En Miami Para Rosalba Aguirre Hinchas de Medellín Sebastián Silva En el Barrio Castilla Para el doctor Juan Carlos Quiroz En la Secretaría De Movilidad Y para el niño John Edison Posada Bueno para el príncipe De Anzá Mi buen amigo El doctor Bernardo Arteaga El rector Del colegio mayor De Antioquia Está Juan Esteban Aristizábal Y Jorge William Arredondo Que estuvo de cumpleaños Esta vez Felicitaciones Para Esmeralda Para Esmeralda Juan Esteban Mauricio Pablo Toda la gente De Almavir Acaso Hotel La gente De Universo Del Play Y también El saludo Para toda la gente Que ayer Estuvo con nosotros En la cabina Del estadio Para el ingenioso Mi amigo Juan Doi Parra Que estuvo De Cumpleaños Por estos días Carlos Mario Pérez Híncha del Medellín Que se alivie Del ojito Ubanal Nuestros amigos De la Unión De Barras De Atlético Don Pablo Gómez Un saludo muy cordial Presidente De la Academia Verde Nacho Mejía De las noticias Del periódico El Mundo Un saludo muy cordial Bueno y también Para Mauricio Arevalo Que estuvo de cumpleaños Ayer Felicitaciones Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias El próximo domingo Los esperamos aquí Feliz noche Para todos Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormir Porque solo tú Dios Me haces vivir confiado Permiso